La Palabra de Dios Dos jóvenes viajaban juntos. Uno de ellos creía en Dios y el otro no. El que creía en Dios preguntó al otro, ¿por qué no crees en Dios? Entonces éste respondió que la mayoría de los diez mandamientos enumeran cosas que no debemos hacer, por lo que no le agradaba. Después de caminar bastante, llegaron a una señalización. Una señal mostraba una ciudad a la derecha y otra a la izquierda, y otra dirigiéndose de frente. De esta manera, la señalización mostraba la dirección a cada ciudad. De repente, el que creía en Dios comenzó a cambiar de dirección las señales. Cuando el joven vio lo que su amigo hacía con las señales, le preguntó, ¿qué estás haciendo? Si haces esto, la gente no será capaz de encontrar la dirección correcta para alcanzar sus destinos. Deberías volver a ponerlo como estaba. Entonces, el que creía en Dios dijo, La razón por la que Dios nos da los diez mandamientos y la Biblia es para que seamos capaces de encontrar el camino al cielo. Así como la señalización nos muestra la dirección de cada ciudad, Dios nos da la Biblia para mostrarnos la dirección correcta a nuestro destino, que es el cielo. El propósito de los mandamientos de no hacer algo es porque no podremos alcanzar nuestro destino sin seguir las direcciones de Dios. La razón no es restringir nuestras vidas y quitarnos nuestra libertad. Solo entonces, su amigo entendió por qué Dios escribió muchos mandamientos que nos decían que hiciéramos o no hiciéramos algo. Como, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hurtarás. Cuando miramos todos los mandamientos escritos en los 66 libros de la Biblia, somos como estos dos jóvenes. Algunos creen y otros no. Dios es el que mejor conoce el mundo espiritual y el camino al cielo. Si queremos ir al cielo, ¿no deberíamos considerar lo que debemos hacer con todos los mandamientos que Dios nos ha dado? Debemos seguirlos absolutamente tal y como son. Cuando Dios dice, «Haz esto», ¿qué ocurre si nos preguntamos si realmente no iremos al cielo al desobedecer esta cosa tan pequeña? Este es el momento en que el cielo se aleja de nosotros. La razón por la que Dios nos dice que hagamos ciertas cosas es porque es el camino que nos guía al cielo. Puesto que Dios conoce mejor todas las herramientas que Satanás utiliza para impedir y obstaculizar el camino al cielo, nos manda a hacer esto y nos ordena no hacer aquello. No debemos olvidar que esta es la razón por la que los mandamientos de Dios están escritos en los 66 libros de la Biblia. Muchas personas quieren estudiar la Biblia. Es muy bueno estudiarla. Sin embargo, es un error estudiar la Biblia si el único propósito es satisfacer nuestro propio conocimiento. No debemos estudiar la Biblia para satisfacer nuestro conocimiento, sino para entender la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. ¿No debería ser esta la verdadera razón para estudiar la Biblia? Algunos dirán, «He disfrutado estudiando la Biblia». Fue interesante escuchar la historia de Adán y Eva, la historia del juicio del rey Salomón, la historia de David derribando a Goliat y aprender las cosas que no sabía. Cuando una persona estudia la Biblia con el propósito de satisfacer su interés intelectual, entonces ese estudio bíblico se vuelve infructuoso. Debemos estudiarla con el propósito de obedecer la voluntad de Dios para poder entrar al cielo. ¿No es un estudio bíblico exitoso? Cualquiera que estudie la Biblia para tener un mayor conocimiento que los demás, con el fin de estar en una posición superior, no está estudiando la Biblia con el propósito correcto. ¿Debemos pensar cómo puedo cumplir correctamente la voluntad de Dios? En nuestra vida de fe, debemos estudiar la Biblia para aprender más sobre la voluntad de Dios, con el fin de obedecer todos los mandamientos para que podamos caminar en la dirección correcta hacia el cielo. Leamos juntos Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien, has respondido. Entonces, ¿qué dijo Jesús a continuación? Haz esto. Todas las palabras escritas en los 66 libros de la Biblia son la señalización que nos muestra el camino al cielo. Solo porque no nos gusten las instrucciones o porque nos dé pereza seguirlas, no debemos cambiarlas según nuestro criterio. Si no hacemos algo por falta de conocimiento, es un problema. Sin embargo, si no hacemos algo aunque sepamos que debemos hacerlo, eso es aún peor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar la Biblia? No debemos estudiar la Biblia por un interés intelectual. En cambio, debemos estudiar la Biblia para saber cómo obedecer correctamente la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo aquí, Bien, has respondido. Ya conoces la respuesta. Haz esto, cuya respuesta ya sabes, y entonces vivirás. Por esta razón, el título del tema de hoy es Haz esto. Examinamos constantemente todas las palabras de Dios escritas en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Dios nos enseña es importante, por lo que debemos obedecerlo. Aunque una enseñanza de Dios parezca un asunto muy pequeño, debemos obedecerla. Aunque memoricemos los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y entendamos el significado de las palabras de Dios, nuestro estudio de la Biblia no tendrá sentido si no lo ponemos en práctica. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús sobre la ley, enfatizó la importancia de practicar las enseñanzas de Dios al responder, No te conformes con saberlo, sino haz esto, y entonces vivirás. Veamos Mateo, capítulo 7, versículo 2. Así que, por sus frutos los conoceréis. Dice que serán reconocidos por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la enseñanza de Jesús. Todas las palabras de los 66 libros de la Biblia son la señalización que muestra el camino al cielo. Nadie puede añadir nada a esta señalización, ni quitarle nada, ni cambiar las direcciones. A través de la Biblia, Dios ha establecido la dirección que apunta al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos seguir esta dirección y obedecer todas las enseñanzas y mandamientos de Dios. Continuemos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de qué dijo? Hacedores de maldad. Ustedes que violan las leyes de Dios, según Nueva Traducción Viviente. Dios dijo, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Significa, no os toleraré. ¿Qué tipo de personas son? Son personas que cambiaron la señalización que Dios puso pensando, puedo cambiarla como yo quiera, ¿por qué no? Ellos nunca podrán entrar en el cielo. Para hacernos saber que no podemos ir al reino de los cielos siguiendo la señal cambiada, Jesús dijo, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que desobedecéis la ley de Dios. Hermanos, como Dios conoce el camino al cielo, puso señales en todas partes para guiarnos al cielo. Sin embargo, según Daniel capítulo 7, ¿qué hizo el diablo nuestro enemigo con los tiempos establecidos y la ley? Los cambió. Cambió el día de reposo que Dios estableció por el domingo. cambió la señalización para confundirnos. Hay muchos creyentes y diferentes religiones en todo el mundo. Entre todos los cristianos, los incrédulos y las personas que adoran a otros dioses, muy pocos de ellos están en el camino correcto hacia el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que pocos son los que lo hallan. Muchas personas están recorriendo el camino de la destrucción. ¿Por qué están recorriendo este camino a la destrucción? Dios creó una serie de señalizaciones para guiarnos al cielo. Sin embargo, Satanás, el diablo, cambió estas señalizaciones originales y ahora todo sigue en el camino establecido por Satanás. Por eso, Dios vino a esta tierra por segunda vez. Vino a corregir las señalizaciones que habían sido cambiadas y a restaurar el camino al cielo para nosotros. Por eso Jesús dijo, «Sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo puede entrar allí». Muchos dirán, «Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros». Sin embargo, Jesús dijo, «Nunca os conocí». Si hubierais seguido las direcciones que yo puse, deberíais haber guardado el día de reposo y la Pascua. «Y deberíais estar en la verdad del nuevo pacto». Sin embargo, ninguno de vosotros lo está guardando. Por lo tanto, tenéis que ir a un lugar diferente. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Diciendo esto, Jesús los apartará de él. Cuando vemos esto, podemos entender por qué Dios enfatiza continuamente diciendo, «Nunca añadan nada a las palabras de los 66 libros de la Biblia ni quiten. Nadie debe cambiar la señalización que he establecido». Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro». Este libro aquí significa la Biblia. «Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». Cuando Dios dice que nunca debemos añadir ni quitar nada de su palabra, significa que no debemos cambiar la señalización para ir al cielo. Esto significa que nunca debemos tolerar ningún camino alternativo que no sea el que Dios mismo estableció originalmente para llevar a toda la humanidad al cielo. Sin embargo, en el año 321 después de Cristo, una religión pagana que adoraba al dios Sol de Roma se infiltró en el cristianismo. Quitó en secreto la señalización llamada «día de reposo». y estableció una diferente llamada «domingo». En el año 325, esta religión pagana también desechó la señalización llamada «pascua» y estableció una nueva llamada «navidad». La humanidad ahora mismo está recorriendo un camino distorsionado. Hay un camino que hizo Dios y otro que hizo Satanás. ¿Qué camino está recorriendo ahora la humanidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la puerta que lleva a la destrucción? Es ancha y muchos son los que entran por ella. La Biblia también dijo «porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan». Hermanos, es posible que haya muchas personas en este mundo que no estén de acuerdo con el camino del Evangelio que estamos recorriendo. Sin embargo, debemos recorrer este camino de fe dependiendo solo de la palabra de Dios hasta llegar al eterno reino de los cielos para no tener nunca ningún remordimiento. Por eso Jesús dijo en la revelación que le dio al apóstol Juan «nunca añadas nada a este libro, nunca quites nada de este libro, nunca establezcas un camino diferente a este camino que he establecido». ¿Encontramos en alguna parte de este libro una señalización llamada domingo u otra llamada navidad o alguna donde diga adoración a la cruz? Jesús dijo «nunca agreguen ni quiten nada de este libro». Este es el asunto más importante en la misión de anunciar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Debemos ser capaces de explicar correctamente el Evangelio a la gente. Muchas personas piensan que están recorriendo el camino correcto hacia el cielo. Por lo tanto, cualquier mandamiento que Dios nos dé en la Biblia debemos obedecerlo absolutamente. ¿No es este el camino hacia el eterno reino de los cielos? Sí, es la manera de ser bendecidos en esta Tierra. Como muchas personas del mundo no entienden que este es el único camino al cielo, piensan erróneamente ese camino debe ser el correcto ya que muchas personas lo recorren. Sin embargo, Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. El número del pueblo de Dios es pequeño comparado con el número total de personas en todo el mundo. Sin embargo, para entrar en el cielo debemos seguir el camino hasta el final en la dirección que Dios señaló y estableció. Nunca debemos cambiar las direcciones a nuestro antojo porque son una promesa entre Dios y nosotros, los seres humanos. Es una promesa por la que Dios nos permite llegar al cielo cuando la seguimos. Para ayudarles a entenderlo, déjenme darles un ejemplo. Muchos de ustedes vinieron en coche hoy para guardar el culto del día de reposo. Mientras conducían hacia aquí, vieron semáforos en el camino, ¿no? Un semáforo tiene tres colores. Como saben, los colores son el rojo, el verde y ámbar. ¿Qué significa la luz roja? Significa pare, no siga. Si alguien ve el semáforo en rojo pero piensa seguiré porque es lo que quiero hacer y sigue conduciendo, habrá un gran accidente. ¿Verdad? El dolor y la muerte están esperando allí. Algunos podrían romperse los brazos o las piernas o incluso hasta morir. Pueden producirse en muchas situaciones no deseadas. La Biblia es una guía que Dios hizo para que fuéramos al cielo. No debemos ignorar las indicaciones de la guía de Dios. Esta es la razón por la que Dios dio sus últimas palabras al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 al 19. No añadir ni quitar. Dios prometió reconocernos como su pueblo diciendo guarde el día de reposo como un día santo y recibirá bendiciones. Sin embargo, ¿qué pasa si ignoramos las instrucciones de Dios? ¿Qué va a suceder? Habrá un gran accidente. El dolor nos estará esperando. La muerte nos estará esperando. También nos espera la destrucción. Confirmemos que Dios nos hizo esta promesa averiguándolo en el capítulo 20 de Ezequiel. Leamos el capítulo 20 versículo 10. Lo saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen ¿cómo? Por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios nos dio el día de reposo como una señal entre él y su pueblo para que seamos reconocidos como su pueblo. Sin embargo, la gente cambió esta señalización a su criterio. Por eso Jesús los echará diciendo nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad. Continuemos con el versículo 13. Mas se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Dios nos dio el día de reposo para que nuestras almas puedan vivir. También nos dio el día de reposo como señal para confirmar que somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Dios. Sin embargo, la gente cambió el día de reposo a su antojo y mucha gente está siguiendo ese camino cambiado. Entonces, ¿podrán llegar al cielo? No. En Mateo capítulo 12 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En Lucas capítulo 4 podemos ver que Jesús guardó el día de reposo conforme a su costumbre. Dio un sermón y discutió con muchas personas que se reunieron en la sinagoga. Dios vino a esta tierra y estableció el camino al cielo para que podamos alcanzarlo. Sin embargo, la gente cambió las señalizaciones como quiso, distorsionando el camino y desobedeciendo la palabra de Dios. Sus almas no podrán evitar el resultado de destrucción y muerte. Podemos confirmar este hecho una vez más. Veamos Éxodo capítulo 31 versículo 13 Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí en Éxodo capítulo 31 versículo 13 ¿Quién dijo guardaréis mis días de reposo? Es Dios quien estableció la señalización del día de reposo que nos lleva al cielo. Según Génesis capítulo 2 ¿Qué día es el día de reposo? Es el séptimo día. Este día no se puede cambiar. El hecho de que el séptimo día sea el día de reposo es un mandamiento que no se puede cambiar. sin embargo la religión pagana que adoraba al Dios Sol fue introducida en el cristianismo y cambió la señalización celestial. Si está en Seúl y quiere ir a Busan tiene que seguir la señalización que le dirige a Busan. Si no sigue la dirección sino que toma otra llegará a una ciudad diferente. ¿No es esta la razón por la que Dios estableció el nuevo pacto en esta tierra y nos dio sus santas enseñanzas para llevarnos por su camino? Obedece esto haz esto no debes hacer esto no hagas lo otro. Cuando Dios nos dice que no vayamos en una determinada dirección es porque nos alejaremos del camino que lleva al cielo y no podremos volver allí. Dios no nos dice que sigamos su dirección para restringir nuestra libertad o recluirnos sino para nuestra redención. ¿Cuánto nos ama Dios? Si Dios no nos amara no habría venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados y no habría sido la ofrenda de expiación por nuestros pecados en la cruz. ¿No es cierto? Dios nos dio pautas y direcciones para llevarnos al cielo porque nos ama mucho. Por tanto, tengamos entusiasmo y obedezcamos con alegría toda palabra que salga de Dios. De esta manera alcancemos el eterno reino de los cielos. Veamos una palabra más en Santiago capítulo 2. Leamos capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, significa que nuestra fe es inútil. Es mejor tener obras sin decir que las hemos hecho que decir tengo buena fe, mi fe es grande y no tener obras. ¿Leamos una vez más? Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras, ¿cómo se denomina? Es muerta en sí misma. Dice que es una fe muerta. Cuando Dios nos dice haz esto o no hagas lo otro, ¿qué debemos hacer? Todo lo que Dios nos manda hacer debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas y todo lo que Dios prohíbe no debemos hacerlo. Incluso si hay un camino diferente que realmente queremos tomar es solo una tentación temporal. Si nos fijamos en el mundo de los animales, las serpientes del desierto normalmente se alimentan de aves. Sin embargo, como a menudo es difícil encontrar aves para comer, tienen que camuflar sus cuerpos para parecer insectos o pequeñas criaturas para engañar a las aves. Cuando un ave ve una serpiente mientras vuela, piensa que es una pequeña larva que se mueve. sin embargo, es la cola de la serpiente la que se contonea, no una larva. Salvo la cola, la serpiente camufla todo su cuerpo para mimetizarse con su entorno. Entonces, el ave no puede ver a la serpiente y piensa erróneamente que la cola es una larva o un insecto y la ataca. El ave vuela en esa dirección pensando que allí hay comida. pero entonces la serpiente abre mucho la boca cuando el ave se acerca y se lo traga. Se dice que esta es una de las técnicas que tienen las serpientes en el desierto para poder sobrevivir allí. Es la tentación. Entonces, ¿tienen los hijos de Sion la capacidad de ver la tentación espiritual? Dios sabe que no la tenemos. Entonces, ¿qué nos dijo Dios? Dios dijo, no hagas esto. Si confiamos en Dios, pensaremos, debe haber una tentación allí, una tentación que se tragará a nuestra alma. Lo que parecía un gusano a los ojos del ave resultó ser la cola de una serpiente. El ave no sabía que la muerte estaba delante de él. Cuando el ave lo vio mientras volaba en el aire, definitivamente parecía una comida deliciosa. Entonces, el ave voló en esa dirección. Cuando estaba a punto de tocar la cola con el pico, la cabeza de la serpiente salió y cazó al ave. Dios conoce todas las tentaciones a las que nos enfrentamos y las consecuencias que se producen. Por eso, Dios nos da sus mandamientos de «haz esto o no hagas lo otro», dado que Dios ama a todos sus hijos en Sion y conoce nuestra naturaleza física mejor que nadie. Dios dice a través de los 66 libros de la Biblia «debes hacer esto o no hagas lo otro». Porque a Dios le preocupa que caigamos en la tentación y perdamos el camino al cielo. Nunca debemos considerar la palabra de Dios como conocimiento, pensando para nosotros mismos «ah, esto es lo que significa». En cambio, debemos poner en práctica la palabra de Dios. No dijo Dios «la fe si no tiene obras es muerta en sí misma». Continuemos con el versículo 18 «Pero alguno dirá «tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras». «Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan». «Mas, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras ¿cómo es? ¿Es muerta? Tener fe sin obras no es diferente de no tener fe en absoluto». Versículo 21 «¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios». Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Las iglesias en el mundo de hoy dicen «Sólo necesitamos creer en la gracia que Dios dio a través de la sangre en la cruz ¿Por qué tendríamos que guardar el día de reposo o la Pascua? La razón por la que guardamos el día de reposo y la Pascua es porque creemos. ¿No es cierto? Por eso en el versículo 24 está escrito «Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Versículo 25 «Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta». Hermanos, debemos tener una fe viva siguiendo sólo el camino de los mandamientos de Dios y por los cuales nos guía. Actualmente, en este mundo, la señalización que conduce al reino de los cielos ha sido torcida y cambiada por Satanás. Debemos guiar a la gente de este mundo por el camino correcto. Guiarlos por el camino correcto es predicar. Entreguemos las enseñanzas correctas de Dios a todas las personas del mundo. Al hacerlo, conduzcamos a muchas almas al camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Puesto que nuestro destino es el eterno reino de los cielos, caminemos hacia el cielo. Por favor, no tropecemos con las decenas de miles de trampas que hay en esta tierra, sino que solo sigamos el camino de Dios durante el tiempo que nos queda de vida, de fe. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.